¿Qué es la Universidad de Ciencias Médicas de la Oncología Molecular? Bueno, somos un grupo de investigadores e investigadoras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas de la Conicet que trabajamos en el ámbito de la oncología molecular. En este último tiempo nos enfocamos en lo que se denomina medicina de precisión, que en el ámbito de la oncología consiste básicamente en detectar información tumoral a partir de muestras de sangre de pacientes con cáncer. Hace aproximadamente dos años surgió en el equipo una idea de cómo detectar ciertos biomarcadores en sangre de pacientes para poder suministrar mayores estrategias terapéuticas y de diagnóstico para los médicos. Nuestro equipo es un equipo muy amplio, tenemos desde médicos, investigadores y gente que ha hecho su doctorado en este ámbito y a partir de esa idea que surgió comenzamos a buscar interesados en financiar esta idea y conseguimos una inversión para llevar a cabo el proyecto. A partir de ahí establecimos un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y con el Conicet y comenzamos a trabajar en este laboratorio que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas. El convenio consiste en que la tecnología desarrollada va a ser registrada, su propiedad intelectual, en las instituciones públicas como el Conicet y la Universidad Nacional de Cuyo y nosotros vamos a poder hacer uso de la tecnología a través de un licenciamiento.